Cierra la puerta Apaga las luces Conecta tus audífonos Y prepárate para escuchar las historias Más aterradoras transmitidas en un podcast Este es Habla Pablo, el podcast del pueblo en su sección Historias para no dormir Si esta noche no tienes ganas de dormir Este podcast es para ti Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, muy buenas madrugadas O cuando sea que estén escuchando esto y sean todos bienvenidos A una sesión más de Habla Pablo, el podcast del pueblo en su sección Historias para no dormir Créanme que la última vez que hemos grabado historias para no dormir Al finalizar Hemos tenido una conversación muy importante Acerca de las cosas que vamos a hacer en el canal Para que ustedes se entretengan Para que lo vean Cosas interesantes, obviamente Cosas trascendentales Y en un par de semanas O días quizá Va a salir un video Que no es un podcast Sino es una pequeña investigación ¿Se acuerdan que a principios de año les dije Aparte del podcast Vamos a hacer otras cosas Que son también muy interesantes Vamos a hacer este Blogs Vamos a hacer Trabajos de investigación Omar dijo ¿Qué? Mini documentales Sí, algo así Le dije Omar Mini documentales Vamos a tratar de investigar Acerca de algunas cosas Hoy día una persona me dijo Este Hablen también de las muertes misteriosas De algunos personajes ¿No? Que sería interesante Creo también Comentar ¿No? Cómo fue que se dio la muerte De algunas personas Pero Esperen Un par de días más Que vamos a lanzar un video Muy chévere Ya yo les iré diciendo Qué día va a salir y todo Pero va a ser un video Muy chévere Que vamos a hacer Vamos a ir Al lugar Exacto En donde ocurrieron Los hechos De uno De los casos De los que hemos hablado En el podcast No les voy a decir cuál Pero es uno de los más famosos Vamos a ir al lugar Vamos a ir con nuestra lupa ¿No? Con nuestra lupa Con nuestro ¿Cómo se llama eso? Para ver las huellas Ese Ese que se echan las mujeres En la cara Con Con tu ¿Cómo se llama esto? ¿Cuál? Este ¿Qué cosa es? Bueno ya Vamos a ir Vamos a ir Vamos a ir Y vamos a A tratar de encontrar Las huellas De este supuesto Ser paranormal A ver si lo encontramos Están atentos Detrás de cámara Así es Va a haber detrás de cámara También Va a haber detrás de cámara Pero por supuesto Este podcast Y esta conversación No sería lo mismo Sin los protagonistas ¿No? De esta conversación Que son nuestros queridos compañeros Que nos acompañan Y que aportan Su punto de vista Este Paranormal A toda esta conversación Buenas noches Omar Cruces Hola Pablo Alias Pepe ¿Quién es este? Pero no lo conozco No lo conozco Hola Pablo Hola Walter Este Saludos a toda la gente Que nos va a escuchar Nos va a ver Por las distintas plataformas Y Hola Pepe ¿Quién? No estoy saludando a un amigo Ah Ah bueno También seguro que no No va a escuchar En En este En la plataforma Bueno Saludos para Pepe ¿No? Un gran poder Conlleva una gran responsabilidad Ok Así Y este No si Decirte de que la verdad Este O sea que estoy cansado Se me cierran los ojos Estoy cansado Porque tenía un día muy Muy full En el trabajo ¿Sabes? Que trabajar todo el día Mirando la pantalla De la computadora Es horrible Es horrible Es horrible Es horrible Horrible Pucha Aparte que también Tuve un problema El día de ayer Con un compañero de trabajo Que Pero estás con los ojos cerrados O Ah no Ahí te los abriste No ahorita Ahorita lo voy a cerrar Porque Me caen los ojos Pero Escúchame Escúchame Date cuenta Que mucha de la gente Que nos va a escuchar hoy Va a estar exactamente Igual como estás tú Así un poco apesadumbrada Cansada Por el trabajo Todo el día Estuvo en la computadora Quizás como tú Etcétera Y nuestra conversación Nuestra charla Nuestra cháchara Nuestra tertulia Va a hacer que se distraiga Del día a día Y pueda dormir en paz ¿No es cierto? Así como tú Hoy día vas a Vas a Sacar parte De tus conocimientos Que tienes en tu mente Y en tu corazón Y los vas a portar En el podcast Y te vas a ir a dormir Tranquilo Lo mismo va a pasar Con la gente Que nos va a escuchar Más bien voy avisando Como estoy con Siendo que mi cedero Está que Hace cortocircuitos Por el cansancio De repente Se me cruzan las ideas Ay, ay, ay Por favor Acuérdate Que ya hablaste Del pata este De ¿Cómo se llama? Julio Verne Julio Verne Ya dijiste todo Lo que quería decir Julio Verne Yo me acordé Que no terminé Ya dijiste todo ¿Ya? Te hago acordar Pero también Está con nosotros El señor Walter Paredes Alias PP2 Walter ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola Pablito Omar ¿Qué tal? Buenas noches Aquí Sancochándome de calor La verdad que El suelo por acá Al norte está Bastante fuerte Bastante intenso Este Nada En realidad Hoy día fue un día Descanso de trabajo Así que he estado En casa Haciendo labores domésticas Sacándole cachita Pepe Ay, bueno Pues no Me tocaba descansar El día de hoy Así que Contento de ser aquí Una vez más Ya no sé exactamente Qué número de episodio Será este Pero Con todas las ganas Como si fuese el primero Este Walter ¿Tú qué opinas De que Bueno Si tú estuvieras acá También nos acompañarías ¿No? Pero tú ¿Qué opinas De que vayamos A hacer una incursión Al lugar En donde sucedieron Los hechos De uno De los tantos casos Paranormales Que nos ha llegado Al podcast ¿Qué pienso? Bueno Que es parte Está bien ¿No? Para darle dinamismo Al 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 Investigación Al Investigación Buscar otras fuentes También Este Y ojalá Eh Encuentren Cosas interesantes ¿No? Eso ¿No? Quizás ¿Quién sabe? ¿Quién quita De que encontremos algo? Porque puede ser que Ahora Te voy a Te voy a comentar Walter Y para el público Que nos ve y nos escucha Hay una persona De los tres Que vamos a ir Una persona Que desde ya Tiene miedo Ya tú Debes saber ¿Quién es? Pepe el vivo Pepe grillo Pepe grillo Pepe grillo Pepe grillo Está con un miedo No Que el que busque Encuentra Algo nos puede pasar Que no sé qué ¿No? Está con miedo Pero tranquilo Pepe Nosotros te vamos a cuidar ¿Ya? Pepe Pero que Pepe Tiene que chambear Pero bueno Eh Como todas las semanas Hoy día Tratando de comentar Cosas este Chéveres Paranormales Te comento Walter Que el podcast Anterior Este Hemos hablado De un caso De conspiración Bien bravo Que yo no sabía Creo que Que Omar Y que no sabían Pero gracias a una Pequilla investigación Que hice Salieron a relucir Ciertos puntos Bastante Raros Acerca de Esta teoría De conspiración Que hay sobre el Titanic ¿Habías escuchado Tú eso? Sí Sí Creo que alguna vez No Para hundirlo Exacto Algo 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 He escuchado Alguna vez Es una teoría Bastante Loca Bueno No Bastante Loca De verdad Ahora que lo pienso Es bastante Tiene Tiene sentido Tiene sentido Pero bueno Si no han visto El episodio anterior Que le estaré poniendo Algo así Que tenga que ver Con el Titanic Vayan Y escúchenlo Por favor Omar Cruz Es como los hombres ¿Qué traes tú Para esta semana? Bueno Este La verdad que No sé si decir Que es algo Algo misterioso ¿No? Pero Justo en la tarde De casualidad Encontré Un Un este Una especie De Artículo Artículo Sí Este Que me muero de sueño Porque Te lo pasé en el whatsapp ¿No? A ver si lo puedo mostrar Sobre Creo que es algo Que podíamos de repente Conversar un poco ¿No? Acerca de la La futura Longevidad Del ser humano ¿No? Prácticamente Nos vamos a convertir En matusalenes ¿No? Claro La posibilidad De vivir más Dices tú Sí Lo que yo Oye ¿Cómo es? Pero yo de casualidad Encontré este artículo Y bueno Pues este Hablaba acerca De que ya Este Millonarios De este mundo Se están reuniendo Ya para definir Este Todo lo que va a ser El El proyecto El proyecto De este De poder Prolongar La vida Del ser humano ¿No? No sé si lo tienes ahí Sí ¿Quieres que lo lea O lo comparto Por la pantalla? La dos cosas Bueno No es mucho Bueno A ver Vamos a compartirlo Ya A ver Acá está Dice Vivir para siempre Millonarios del mundo Ya discuten La escalofriante idea De ser Inmortales Eh Alrededor de 150 millonarios De todo el mundo Se reunieron En ¿Cómo se lee eso? Gestalt ¿No? Gestalt Ciudad de los Alpes Suizos Para discutir Cómo lograrán Vivir para siempre El horror Dice Este Este artículo Entre científicos E inversionistas Se expusieron Varios enfoques Con los que millonarios Podrían llevar a cabo Su sencillo sueño De ser inmortales Muchos de ellos Ya dispuestos A proporcionar Un millón de dólares Para Proyecto Al proyecto De longevidad A ver Científicos Se exponen a millonarios Distintas ideas Para alcanzar la inmortalidad Millonarios de todo el mundo Acudieron a una conferencia Exclusiva Para intentar Dar En el clavo De la inmortalidad Y es que Desde hace décadas Los científicos Han encontrado Distintas formas De extender La manera confiable De la vida De levaduras Gusanos Y ratones Ah mira Por ejemplo Con el fármaco Rapamica Que prolonga La vida De los ratones En un 25% Además que las mejoran De que mejoran su salud Ayudándolos a evitar Enfermedades Asociadas A la vejez A ustedes Les gustaría Vivir más O sea Ya tener 80 años Y vivir hasta los 150 200 Bueno Si Pero para qué Para disfrutar Más Claro Para viajar más Pero a ver Es que creo que Es una idea errónea Del millonario Uno cree que el millonario Es millonario Y ya no trabaja Yo creo que el millonario Es millonario Y sigue trabajando Para no perder su dinero ¿No? En el caso de estos Tienes que disfrutarlo también Pues ¿No? Ah claro Y en el caso de estos millonarios Este Que o sea Quieren O sea Si ya lo tienen todo ¿Qué es lo que le falta? Más tiempo para seguir disfrutando más De todo lo que tienen Bueno O para seguir haciendo más plata Claro Ahora yo diría que El Si se llega a cumplir eso El pre Antes de Este objetivo De prolongar la vida humana De ser humano A 150 200 años Yo creo que sería La calidad de vida ¿No? Pero mire Por ejemplo Hay un pata Que ganó No sé cuántos millones De dólares Con la lotería Y el man Se los gastó En un año Y se quedó en la quiebra Y vivía en la calle ¿No le pasaría lo mismo A los millonarios Si se gastaran su plata Haciendo cosas? Pero estamos hablando De cuánto se ganó Porque una cosa es ganar De 100 mil dólares Y otra cosa es ganar De 100 mil dólares No sé si fue un millón O cinco Pero eso le ha pasado A la gran mayoría De millonarios Que se han hecho A partir de De las loterías Es un mito Yo creo que si Yo creo que la gran mayoría De personas Responsables Si Tú le das Un millón de dólares Para que lo trabajen Posiblemente La gran mayoría Le cause Le genere Un interés O un beneficio A ese dinero Oye Hablando de De cómo se llama De la De la lotería Y hablando De los casos Yo les había comentado A ustedes Que había una teoría Que habla De que La La lotería Es una manera De atrapar A los viajeros En el tiempo Se había Escuchado ese comentario Pero no Pero no No sé En qué consiste Sí Porque supuestamente O sea Vamos a recurrir A A A esta película Volver al futuro ¿No? Creo que es en la dos O en la tres En la que el villano Viaja al futuro Y le entrega A su A su yo Más joven Le entrega Este Un Un Este Un cuadernito Donde Donde están Este Los resultados De todos Los acontecimientos Históricos Que van a haber Y que a partir De De eso Él se puede hacer Este millonario Entonces Este Lo que hace Es entregárselo Un toque Es un libro De apuestas Exacto En el libro de apuestas Están todos los resultados De todos los Los partidos Y con eso Se hace Millonario Exacto Entonces Tomando Este En cuenta Eso ¿No? Algo parecido Podría Este Suceder ¿No? Y Como dice esta teoría Es el tema De la De la lotería La que termina Este Siendo una manera De atrapar A los viajeros En el tiempo Una manera Un poco Un poco Rebuscada Creo yo ¿No? Porque Un viajero En el tiempo No No sé Si su objetivo Sea ser millonario ¿No? Si yo fuera un viajero En el tiempo Mi primer objetivo O sea Si sería Tener dinero Para Alimentarme Creo yo O para comprar cosas Pero mi objetivo Principal sería Ir A ciertos puntos De la historia Para conocer Cómo fueron O para agarrar Una reliquia O para tomarle Una fotografía A Jesús ¿No? Como el libro ¿Te acuerdas Walter? Este Este ¿Cómo se dice? ¿Es el libro? Este Caballo de Troya El Caballo de Troya De JJ Benítez ¿No? O el libro Este Operación Jesucristo Creo también Tiene un Claro Plantea una idea Parecida ¿No? Ese sería Mi objetivo Como viajero En el tiempo No necesariamente Hacerme millonario Bueno Al menos Yo no Pero Y si la malogras ¿No dicen que Si viajas al pasado Puedes Cambiar el futuro? Claro Pero ahí ya Tendríamos Que presuponer La idea De que hay Una sola línea Temporal Si es que Existen los viajes En el tiempo Si hubieran Varias Malograrías Un futuro Pero otro No Justo yo estoy Viendo en Amazon Prime No sé si has visto Una serie nueva Que se llama La Periferia No sé si Si sabes O han escuchado Ustedes de La Periferia No, no, no Pasa que Bueno, la serie La serie no la he terminado A ver Tampoco no La temporada No, no, no acaba Pero tiene un concepto De viajes en el tiempo Para mí nuevo Nuevo ¿Cómo va? ¿Cómo va? Lo que pasa Que al principio Este ¿Qué pasa? Que hay un grupo De jóvenes Que son contactados Y este Y este Son contactados Y los hacen Los hacen Que participen En juegos virtuales O sea Ellos se meten En un avatar Y empiezan a De esta manera Este A hacer tareas ¿No? Y uno puede pensar Que en la serie Se trata de eso ¿No? Que te metes al cuerpo De un robot Y en ese robot Bueno Este Empiezas a hacerse Varias tareas ¿Pero qué se descubre En la película Que para mí Es un argumento nuevo Que nunca lo había escuchado De que se descubre Que cuando Ingresan estos cuerpos En primer lugar En primer lugar Pensaban que Entran a un A un mundo virtual Luego se dieron cuenta Que no era Era un mundo tangible Pero en la serie Parecía que Se posicionaban De cuerpos Artificiales Y entran A un mundo Tranquilo Normal Uno dice Hasta ahí Es algo Predecible ¿No? Pero la drama Ya no es esa Es que en verdad Estas personas Que se metían A estos avatars Para estar Para hacer Diversas tareas No sabían Que habían sido Contactadas Por personas Del futuro Y ellos Se metían A estos cuerpos Avatars Pero en el futuro ¿No? O sea Para ver un concepto Nuevo de películas Del tiempo ¿No? No te puedo contar más Porque todavía No la he terminado A ver Pero Pero me parece Loco el argumento ¿No? ¿No? Es como que A ti te digan No Pablo Tengo una tarea Para ti Te voy a dar Un billete Te voy a dar Mil millones De dólares Por misión Métete a este juego Virtual De realidad virtual Y al final Tú vas descubriendo Que en verdad Tú estás Teletransportado Al futuro Y estás cumpliendo Una misión Ahora ¿Cómo repercutirá En No sé En la línea de tiempo No lo sé Porque la serie No llega ¿No? Pero me pareció Un nuevo argumento De los tiempos Que para mí Loco Bueno Yo considero Yo creo En lo personal Como les decía Hace un momento Que Yo creo que Un viajero En el tiempo Tiene Prioridades Mucho más allá Que el dinero No Si esta teoría Habla de que La lotería Es una manera ¿No? De De encontrar De capturar Viajeros en el tiempo Yo creo que El viajero En el tiempo Tendría una prioridad Distinta Que hacerse millonario Depende De qué viajero Pero yo te hago Yo te hago Una pregunta A ti Pablo A ver Ya ¿Qué pasaría Si tienes la posibilidad De ir al pasado Ya Y encontrarte Con tu abuelo O con tu bisabuelo ¿No? Y indicarle ¿Sabes qué? Mira Yo te Te indico ¿No? Que compres Una propiedad En ese lugar O que compres Una manzana Dos cuadras Tres cuadras En ese lugar Porque ese lugar Se va a urbanizar Y va a costar Cien veces más De lo que estás comprando El día de hoy ¿Tú crees Que esa Acción ¿No? O en el tiempo No mejore tu calidad De vida Mira Y te permite Tener mejores oportunidades De ti En el presente Romantizando la respuesta Yo creo que Yo estoy viviendo El presente Que debo vivir Yo no creo Que yo En el momento En el que estoy Quizás Debería tener Cinco aviones O No sé Caballos O algo así Yo creo que Todos estamos Como una Opinión personal Estamos en el momento Y haciendo las cosas Que debemos hacer Entonces Por eso Yo veo quizás El tema de los viajes En el tiempo Más para conocer Que para cambiar Mi presente O para cambiar Mi futuro Yo no Yo no lo cambiaría Yo me imagino Y volvemos A esta Conversación Yo me imagino Que ya todo Está Preestablecido Para que suceda De una manera Y sabes Por qué te digo Esto Y quizás Suene un poco Sentimental Pero Pero este Me gusta esta idea ¿No? Yo cuando comencé El podcast Ustedes saben Que yo lo comencé En los primeros episodios Bueno Gran parte De los episodios Incluso antes De grabar historias Para no dormir Yo lo comencé Con unos audífonos En donde funcionaba Un solo audífono Y el otro Estaba roto Y obviamente El micrófono Funcionaba Y la computadora Hecha trizas ¿Ya? Y yo pensaba Y decía ¿No? Yo podría hacer Un mejor contenido Con una mejor computadora Yo podría hacer Un mejor contenido Con un micrófono Profesional Yo podría hacer Un mejor contenido Con un mejor internet En un local Con que mis invitados Vayan al lugar Ahí se sienten Y todo Etcé En algún momento Pensé así Pero ahora Que gracias a Dios Se han podido Dar las cosas Para que yo tenga Cosas un poquito Más profesionales Para hacer el podcast Siento que estuvo bien Que ese proceso Estuvo bien Me gustó Me gustó No tener Y ahora tener Me gustó Este Anhelar Luchar Y tener Algo Me gustó Porque siento Que ahora lo valoro Mucho más Porque valoro La experiencia Por eso te digo Que quizás yo Quizás una respuesta Un poco romántica Para tu pregunta Hermano Pero yo siento Que estamos Viviendo Y haciendo Lo que nos toca No creo que estamos En un lugar equivocado Oye Pero si yo viajara El pasado Yo sí Este Anoto Este El número De la tinta Yo sí Somos dos contra uno No está bien Yo siempre Sí Dos contra uno Pablo Tiene su respuesta Romántico Es muy romántico Mi compadre Es muy romántico Tengo la respuesta Más razonable La verdad Pero Es lo mismo O sea Es como por ejemplo Si tú sabes De que tu padre O tu madre Va a ferrecer Alguna enfermedad Yo creo que Cualquier ser humano Que ama a su padre O a su madre Y tenga la posibilidad De regresar en el tiempo Le dirías a tu mamá O a tu papá Oye ¿Sabes qué? Pero Necesito De los 15 años Te cuides de eso No te das cuenta No te das cuenta Que frustrar Algo Va a tener Consecuencias En otras cosas Habría que vivirlo ¿No? No Pero O tú crees O tú crees Que una persona Que perdió a su padre A los 10 años O a los 12 años No le gustaría Haber compartido más Con su padre Hasta los 50 Los 60 años Y no crees Que las personas Que quizás En algún momento Que han perdido Sus padres A los 10 años Etcétera No les De alguna manera Ese acontecimiento Les sirvió Para Quizás Acercarse más A su mamá Para ser ellos Mejores padres No sé Yo creo que Que las cosas Que nos han pasado Nos sirven Para ahora ser Las personas Que somos Si suprimiéramos Una de esas cosas No seríamos Lo que somos ahora No pero Como dice Walter Pero como dices tú Primero Es verdad Este Como dices Te haces más fuerte Aprendes más Te desenvuelves más Pero como dice Walter También este Yo creo que el que menos Le dirías Si tuvieras la oportunidad De tener tiempo Y compartir más tiempo Con ese familiar Que no está El que menos te va a decir Que sí Claro Es como por ejemplo ¿Te acuerdas La saga de Goku? Claro Cuando Tiene Trons Y le dice Goku Tú vas a morir De un paro cardíaco Me da el corazón Toma ese medicamento Para que te sane Si no mueras Y para poder contigo Pelear Y poder ganar La Cierta 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 Que posiblemente O sea Estamos hablando De supuestos Para comenzar Claro Pero ahí Todo salió bien Ahí todo salió bien ¿Y cómo sabes tú Que de repente Diciendo a tu madre Que deje de fumar Para que no se muere De un cáncer De pulmón No mejor es tu vida O tu familia Porque creo que Todo tiene un sentido Yo considero Que todo tiene un sentido Y todo tiene un orden La muerte La vida La enfermedad La El cuidarse De una enfermedad Todo tiene un sentido Y todo tiene un orden O sea Nosotros Decidimos Fumar Decidimos Drogarnos Decidimos beber Y volvernos unos Este Alcohólicos ¿No? Por la razón que quieras Pero nosotros somos los que tomamos la decisión Al tomarnos la decisión Estamos terminando De De Forjar nuestro destino Volvemos a la disnuntiva Del efecto mariposa Del efecto mariposa Que puede cambiar El futuro De la historia En algún lugar Del mundo determinado ¿No? Y a veces uno Por querer mejorar El presente Lo que termina se empeorando Claro O sea Son supuestos ¿No? Pero yo creo Una pregunta hacia el aire Una pregunta al aire A los oyentes Yo creo que el 99% Te van a decir ¿Sabes qué? Si yo puedo cambiar algo De mi futuro Lo haría ¿No? Ya sea Ganarme la tienda Ya sea Ya sea No tomar esa decisión Ya sea Darle más salud A mis seres queridos Y por ahí Habrá uno Que otro romántico Como tú ¿No? Que va a decir No, no, no Lo que pasa es que Eso a mí me ayudó A esa mejor persona No, no Eso es lo que soy Pero escúchame Escúchame Tú Ya, ponte Vamos a ponernos En este supuesto ¿Ya? No sé La tinca No, ya Juega estos números A la tinca Gánate la tinca ¿Tú crees que si tú Tu papá Si hubiera ganado La tinca Cuando tú tenías Un año En este punto De la historia ¿Tú Sentirías más amor Por tu viejo? Es que eso es algo Que no te podría responder Porque no le he vivido Exacto Pero estamos hablando De supuesto Dame una Dame una Dame una respuesta De supuesto Mira Si mi padre Si hubiese ganado La tinca En la oposición Millonario Tengo por seguro Que el día de hoy No estaría aquí Es lo que te puedo decir Ya tendrías Como 100 canales Sería el dueño De YouTube Pero Pero es que Estamos cayendo En la idea De que el dinero Es felicidad Y eso no es verdad Puede abrir Oportunidades Puede dar facilidad Depende de cómo utilices El dinero Claro O sea O sea Oye Dicen Dicen Ya Que el dinero No da felicidad Que el dinero No da tranquilidad ¿No? Pero imagínate A una persona Que puta compadre Que a su hijo No lo van a dejar Inversar a la universidad Porque no tiene Para pagar La mensualidad Claro Pero estamos hablando De hechos puntuales Pero eso es mucho puntual ¿Ve loco? No Este no es un hecho puntual ¿Cuánta gente Le pasa eso en el día a día? Hay una frase No puedes pagar La clínica O la operación O sea Yo sí creo Que el dinero Dentro de todo Te da algo Bastante Tranquilidad Tranquilidad Sí Claro Tranquilidad No yo creo que felicidad Tranquilidad Sí porque Yo soy un millonario Te lo estoy sincero Tranquilidad Sí porque Quizás En el lado De la salud ¿No? En el lado De que tu familia Esté cómoda En un lugar cómodo ¿No? Segura Etcétera Sí ya sientes Esa tranquilidad Pero que Este Hijo No me quieres Mil dólares Para que me quieras Ahora me quieres Hijo Sí papá Sí te quiero Bastante ¿Así funciona? No porque eso Depende mucho De la formación Que tú le des A tus hijos ¿No? A tu familia O sea Obviamente ¿Tú crees Que estás preparado Para ser millonario Walter? ¿Qué cosa? ¿Tú crees que estás Preparado Para ser millonario Recontra 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 En ese tiempo Es que Dios De una vez Manifiestate No sé Yo siento que Si Es como si ¿Han visto Esa película En la que Jim Carrey Hace de Dios? Ah Todo poderoso Todo poderoso Llega un momento De la película En que a él Le llegan Muchas oraciones Y él dice ¿Saben qué? Yo lo voy a hacer Feliz a todos ¿No? Y les cumple Los deseos A todos Pero te das Cuenta Que todo Lo que Todos Querían Hace un Caos No está Bien Porque no Todo lo que Nosotros Queremos Quiere decir Que es bueno Para nosotros Y con el tiempo Lo terminamos Entendiendo Incluso siento Yo Voy a atrever A decirlo Voy a atreverme A decirlo Incluso creo yo La muerte Pero igual Si tú preguntabas En el podcast La gente que te respondiera Una pequeña encuesta Yo creo que la mayoría Te diría Ser millonarios Y de repente Hacer algo Para que Se prolongue Pase el tiempo Con aquel ser armado Que ya no está Por ahí Por ahí habrá uno Que dirá Que yo Voy a donar Mi dinero A la África Ahora Pero 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 ustedes No creerían Que sería egoísta Decir Sabes que yo Quiero que mi ser El ser que yo amo Viva más Tiene 95 años Está Terriblemente enfermo Y con dolores Pero Pero Por eso Es que Uno no Es que no Si vamos a opinar De algo No podemos ver Hechos puntuales Sino Tratar de ver Todo el panorama Completo Estamos hablando De un familiar Que se ha ido De manera De repente A los 40 años 50 años Claro O se fue a agarrar Y el carro Lo atropelló Claro Como un montón De gente Claro Como un montón De gente Que le pasa Varias cosas Pero ahí Estamos hablando De hechos puntuales Si vamos a hablar De hechos puntuales Hablemos del caso De Pepito Que perdió A su mamá O a su papá O a su perro Cuando tenía Tres años ¿No? Su perro agarró Se fue Le atropelló El carro Y él se quedó Toda la vida Con ese dolor De que su perro Le atropelló El carro Y quiere que su perro Reviva Eso es un hecho puntual Ahí podríamos opinar De manera puntual Pero viendo El panorama completo Opinan ustedes Lo mismo ¿Por qué? Porque no todos Los casos Son como El de Pepito Que le atropellaron Su perro Hay casos Diferentes Y en el espectro Y en el espectro completo No es un poco egoísta Querer Que la gente Que uno Quiere Viva más Alargarles la vida Como sea No importa Que sufran No importa Que Porque hay gente Incluso A cierta edad Que ya sienten Que quieren morir Que ya sienten Que ya no quieren seguir Que quieren descansar O me equivoco Pero mira Nada más Este ¿Cómo se llama El creador De este Estos celulares Este Este pata de lentes científicos Este De la manzanita Este ¿Quién? Steve Jobs Steve Jobs ¿Tú crees que él no Él se tuviera la oportunidad De prolongar su vida Retrocediendo al pasado Con lo que tú estás teorizando No encontraría De repente La cura del cáncer Para él Mira Mira loco Mira loco ¿Cieles en el cielo? Yo creo que no Bueno Ahí estás tocando otra cosa Pues no Nosotros estamos Llevando la conversación Estoy tocando otra cosa Pero Siempre Estás Saliendo Nos quedas Trampitas Recursos 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 Pero mira con tu historia Mara Que estabas en tu historia Y te cortaron Como siempre Así no Como la de Julio Verne Caramba Pero también Va por ahí Nosotros que somos Hombres de defensa Sabemos que Cuando morimos Bueno ahí La muerte no es el último El último paso Es el siguiente paso Para la vida eterna Pero en el artículo La pregunta era Yo digo ¿Qué pasaría Si realmente Se encuentra la medicina Para prolongar La vida Que el ser humano Puede vivir Hasta 500 años Habría una Sobrepoblación Habría realmente La necesidad De buscar Colonias En el espacio Habría El suficiente Alimento En el planeta Para Para poder Sostener Toda esa gente Que va a vivir 500 años Pues yo imagino Que la gente Que va a tener Este Un este Va a poder vivir 500 años ¿Cuántos hijos Tendrán Sobrepoblación Claro O sea Como te digo Yo creo que Todo tiene un orden Incluso la vida Y la muerte Si nosotros Queremos de alguna Manera alterar Ese orden Comienza el caos Y cuando Comienza el caos Y todo el mundo Obtenga lo que quiere Empezando por La vida eterna Yo siento Que no va a haber Vuelta atrás De eso No sé Ahorita Nomás Con Por ejemplo Los controles Que hay en China Para los hijos Tanta gente Que muere Por desnutrición Por hambre Lo que quieras Ahorita Supuestamente Somos Hay una sobrepoblación En el planeta Aunque Longmox dice que no Dice que ahora Somos cada vez Menos humanos Pero Hay una sobrepoblación En el planeta Imagínate Viviendo más tiempo Y viviendo De qué manera También ¿No? Ahí imagino Como te digo Que habrá más punche Para hacer colonias En el espacio Mira pero Si queremos un poquito Profundizar ese tema Este O sea Va a llegar Ya Posiblemente A cada 50 años Donde tú puedas O sea Yo sé que ya se puede Actualmente Pero yo creo que 50 años va a ser Algo más masivo En el que Cuando tú Decidas tener un hijo ¿No? Puedas Condicionarlo A que No sea propenso A ciertas enfermedades Como tipos de cáncer Como diabetes O sea Que lo puedes manipular Genéticamente Entonces yo creo Que ahí Tranquilamente La calidad de vida De un ser humano Va Se va a incrementar Yo recuerdo Una vez Haber comentado Aquí también En el podcast Una vez Un ejercicio Que hicieron En Discovery Channel Sobre cómo Un ser humano Podría prolongar Su vida A través de De la renovación De sangre Constantemente Y podía llegar Casi a vivir Hasta los mil años O sea Imagínate Vivir mil años Especable O sea Ya creo que Eso ya sería Una demasiada Exageración Pero O sea Yo creo que Acá a 50 años Va a ser factible Lo que se está mencionando Tú vas a poder Elegir Cuántos hijos Tener Pero mira Que sean hombres Mujeres De lo que De lo que dice Walter Ahora que me estoy Recordando Una vez Yo leí un artículo Omar Omar le dicen Dos, tres cosas Y se acuerda De una De otra De otra Ya pues Qué más han recordado Yo me acuerdo Que yo leí un artículo No sé si Un científico En China En Taiwán Pero era por esos Países asiáticos Orientales Donde Dicen que Este Creaba una Una niña O creo que Gemela No sé Sin este Le modificaron Genéticamente Para que Sea inmune Al SIDA No sé si ustedes Escucharon eso No yo no escuché Si hay Si hay Si hay No se sabe Este La identidad De esta niña Que ya de esa señorita No lo tiene Pero dicen que sí Que hay un científico Que hizo Manipuló Eligen De un Concebido Este Para que no Para que sea inmune Al SIDA Ahora No sé si le habrán Inoculado El SIDA Para corroborarlo Pero Eso es lo que dicen Y tiene que ver Con lo Con lo que dice Walter O sea Manipular de repente Científicamente De que un hijo No sea propenso Que tenga una Enfermedad Y eso Y eso se va a dar Ojo O sea Ya se está dando Y de acá a 50 años Será más Más factible Y yo creería Que ahorita Aunque una vez Yo lo comenté En el podcast Yo creo que ahorita Hay gobiernos Que secretamente Científicamente Si crean Bueno como dicen Las películas de Marvel El super soldado Porque yo me acuerdo Que hace mucho tiempo Una persona me comentó Al tablo de años Que hay gobiernos Que sí Se han creado Parece Películas de Marvel Pero Han creado mutantes Pero no una persona Que tenga este Que tengan Los de tentacus O gote de rayos Con los ojos Sino Gente que han Modificado Genétricamente Y pueden tener De repente La estructura ósea Más fuerte De repente Pueden tener Un torax más Este Más duro ¿No? Yo sí te puedo creer eso Que pueden haber experimentos Si Si ya se pudo hacer La clonación Este De la abeja Dolly Sí pero se murió Pues la abeja Dolly Pobrecito Ahora Si nosotros viviéramos Mil años No nos pasaría Lo mismo Que le pasa Justo ahora Que hablamos De los personajes De los cómics No nos pasaría Lo mismo De lo que le pasa A Wolverine Que él Por su Por su este Por su don De curación De regeneración Él le ocurre Una enfermedad Y su cuerpo Lo regenera Le ocurre Hasta incluso La vejez Y él Se casa Con una mujer Ama Esa mujer Este Se enamora Pero su mujer Muere de vejez Y él no muere Tiene hijos Sus hijos mueren Y él no muere Tiene amigos Sus amigos mueren Crea un podcast El podcast El podcast muere Él sigue vivo ¿No? Creo que las Las utilidades Sigan repartiendo No No nos pasaría Algo así No porque No creo que Nos pongan A todos ¿No? Oye Pero tú ¿Tú crees Que ya no hay Mutantes Habitándote de nosotros? Mutantes Yo creo que Mira No No dice Que el nombre De los ojos Ya es una mutación O sea No de repente Como Como un personaje De X-Men ¿No? O O de Marvel Pero Por ejemplo ¿Por qué hay personas ¿No? Que pueden soportar Un ejemplo ¿No? Más frío Que otras ¿No? O más calor Que otras Porque el ser humano Es un animal Que se adapta ¿No? Pero No, no, no Pero estamos hablando O una persona Que puede aguantar La respiración Por 10 minutos A ver el agua Claro Hay islas En donde Los hombres Cazan debajo Del agua Y aguantan Un montón La respiración Estamos hablando Por ejemplo De un bata Que vive en Estados Unidos No estamos hablando De alguien Que vive en una isla De las polinesias No lo sé Entonces ¿No crees que hay Una modificación genética ahí? Sí Porque no todos Podemos aguantar La respiración 10 minutos Ojo del agua O sea Yo creo que Dicen que incluso Que el iris De nuestro ojo Sea diferente Eso ya Es una mutación Pero mira Yo lo De lo que dice Walter Y bueno Tú le has dicho Que prácticamente Es una Es parte de la evolución ¿No? Pero yo Yo puedo creer Que científicamente Si puede modificar Eso en el ser humano De repente En el caso De una persona Que puede aguantar Más tiempo debajo del agua Le puede No sé Le puede modificar De tal manera Que los alveolos Del pulmón No sé Sean más grandes Y vas a ocupar Más tiempo de respirar Sin Bajo el agua Ahora A mí por decir Hasta ahorita A mí no me han salido De las muelas del juicio O sea que soy mutante No Eso es que No te han dado La suficiente leche De niñito Creo Está descalcificado Este Yo Mira Yéndome al Al punto de vista Confiranoico Yo te podría decir Que Considero que Si existen Este Mutantes Y que incluso Ya Mira Me voy lejos Están infiltrados En algunas guerras Y puede Que algunas personas Los hayan confundido Con los reptilianos Ya me Me voy Pero recontra lejos Recontra lejos Y saben Y saben Que Nos lo Nos lo advirtió Vi Invasión extraterrestre Oye Pero Acuérdate Lo que sabes Que conversamos Con Aarón Sobre las personas Que Él que dijo Que Bueno Desde su investigación Que si Si hay personas De que Si hay personas Bueno Dijo que todos Estamos en la posibilidad De tener Este Este Como lo puedo decir Este Cualidades especiales Hasta Como el tema De la premonición Todo eso ¿No? Cómo no saber Que hay gente Que ya lo tiene desarrollada Y Y lo puede utilizar Pues no Si vamos A las A las películas De Marlon Serían lo que son Los mentalistas Hoy Verdad Hoy día Creo que Bueno Si creo que hoy día Es Es posible Vamos a Pasar al Al tema Que Walter Hoy día Nos va A Como se llama A comentar Pero vamos A cerrar Con algunos Conceptos Sobre Sobre Este tema De vivir Para siempre Yo considero Que vivir Para siempre No sería Un privilegio Yo creo Que sería Más bien Una carga Difícil de llevar No Ya no vivir Para siempre Vivir más De los 80 90 100 Años Más de los 100 Años Que muchas personas Llegan a vivir Ya creo que sería Demasiado Yo he visto A un montón De personas Ya ancianas Querer ya Descansar Ya incluso Su misma mente No aguanta Ya Ya se quieren Dejar ir ¿No? Ya pero Eso yo creo Que también Depende mucho Pablo De Cómo llegues tú A esa edad Porque por ejemplo Si a mí me dicen Que vas Que voy a vivir 200 años Te pongo un ejemplo Y me dicen De esos 200 años Que vas a vivir 190 Lo vas a vivir Como si tuvieses 20 años Y los últimos 10 Ya lo vas a vivir Como una persona Ya De 70 años Entonces Aceptas Yo creo que Si me dicen eso Yo si me animaría A vivir 200 años Te digo Obviamente Si tú lo planteas Desde el punto de vista Que yo llego A los 80 años Ya casi Usando pañal Y meándome Y que me hagan Vivir Hasta los 200 Ya pues eso ya sería Pues ya No corre No corre No corre Una cadena perpetua Ahí ya Yo mismo Me abro Ahorita Nomás A los 40 Y cuantos Está que le duele La rodilla Le suena La espalda Quiere vivir 200 años Pero por eso Te digo Todo va a depender De la calidad De vida Que me ofrezco Te da cuenta Walter Que Genaro Delgado Parker Siempre hace Sus Manda sus comentarios Pero así Con una Con una guardada Bueno Una doble Interpretación Para que callamos Este Walter ¿Qué cosa nos querías Compartir tú Esta semana? Pucha La verdad que Este Estaba más o menos Viendo que podía Hablar el día de hoy En el podcast Ya Y Me Me toqué Con el tema De Yo traigo Una pregunta A ustedes ¿No? Para ti Pablo Para ti Omar ¿Qué cosa es la numerología? Yo creo que la numerología Es la ciencia Que estudia La relación Que existe Entre los números Y las coincidencias O los hechos Que pueden Este Acontecer En nuestro día a día No es una Correlación Que existe Entre Lo que nos sucede Con los números Es una manera De leer O explicar Este Nuestro Nuestra vida O nuestro destino Nuestro futuro Es como una Bueno dale dale Omar Es como Es como Creo que una vez He escuchado ese concepto No sé si lo estoy confundiendo Pero creo que es Prácticamente como Leer los acontecimientos De repente Del futuro A través de los números Número de nacimiento No sé Número Fechas ¿No? Numéricas Todo lo que tiene que ver Con números Claro Los números Tienen un sentido Códigos Claro Hay muchas definiciones En internet Mencionan que es una ciencia Mencionan sobre El tema De Verlo como Algo de Paradivinación Esoterismo Que los números Tienen un significado Para ciertas Circunstancias Pero a mí Pero a mí no me gustaría Tomarlo desde el lado De vista Esotérico ¿No? Me gustaría verlo Un poco más Del punto de vista Racional Científico Científico Este Un significado Una definición Que encontré Y que me pareció La más válida De todas las que Hay en internet Creo que yo Es que la Numerología Vendría a ser El significado Oculto De los números ¿No? Que cada número Tiene Un significado En la vida ¿No? Tú te imaginas Estaban hablando Sobre el tema De la lotería Y todo eso Que tú puedas Descubrir Un Artificio Para que te puedas Ganar la lotería A través De los números No hay No hay artificios Para poder ganar La lotería Creo Pero Llevándolo un poco Aterrizándolo ¿Te acuerdas Que cuando tú Trabajabas En casinos Habían formas De sacar monedas De las máquinas ¿Eso no se llama robo? No Y que Identificaban Exacto Identificaban A esas personas Para no dejarlas Entrar ¿No cierto? Entonces tú dices Se imaginan Que hubiera Un mecanismo Para Adivinar la lotería Es como Tener esa herramienta Para sacar Las monedas De una máquina De lotería ¿No? Ya Entonces Yo Como te mencioné Yo lo quería ver Desde el punto de vista Más Más razonable Más razonable Más científico ¿No? Y yo Les hago una pregunta ¿Ustedes creen que Dios Es un gran matemático? Sí Por supuesto Sí Una de las Una de las maneras De explicar El universo Es a través De los números Y a través De la distancia Que existen Entre los planetas La cantidad De planetas Que hay ¿Por qué la Tierra Mide lo que mide? ¿Por qué su peso Su masa Su dimensión? Y todo eso Tiene que ver Con números Es geometría Absolutamente Todo lo que existe En el universo ¿Tú Omar? Bueno Yo también pienso Que Lo más perfecto Que hay Son las matemáticas Los números Son Son ciencias Exactas Claro Y sobre todo Que Supuestamente O justo Lo hablábamos Omar ayer Omar Tú decías Que Hay una Una Este Una O sea Los mazones Llamaban a Dios El arquitecto ¿No? Y obviamente Que para Para estudiar Arquitectura Si es que No vamos Por ahí Hay que Saber Muchas Matemáticas ¿No? ¿Por qué? Porque la Construcción O el modelo O hacer La construcción De algo Edificios Este Una Casa Requiere Mucha Mucha Matemática Mucha Ciencia Muchos Números Muchos Si te das Cuenta Los números Están presentes En todo En todo ¿No? O sea Si lo vemos Desde las ondas Que se utilizan Para los celulares Para el wifi Para el control remoto Para medir Las distancias Entre planetas Entre las estrellas En los pixeles De las cámaras De celular O sea Los números Están presentes Las matemáticas Están presentes En todo Yo creo que Que A ver ¿Cómo les puedo decir? Desde que el ser humano Comenzó a A A razonar Y a pensar en esto Ha ido Evolucionando Y creo Que la matemática Está muy acompañada Con el tema De la evolución Del ser humano ¿No? Posiblemente El 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 primero En la historia Que Hace una Un análisis Más profundo Al respecto Fue Pitágoras ¿No? En Grecia Con el número Pi Con Con el triángulo Perfecto Este Se menciona Que Pitágoras Hizo una Un estudio En Egipto Y tú Y tú Te imaginas Para hacer Esos Para hacer Esas pirámides ¿Cómo lo hicieron? Con cálculos Matemáticos E incluso La teoría Que habla Acerca De que Nosotros Vivimos Dentro De una Matrix ¿No? Para Hacer eso O sea Hacer este Un 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 programa En donde Pueda existir Algún tipo De inteligencia Artificial También se necesitan Números ¿No? Como en la película Matrix ¿No? Donde aparecen Esos números Así Bajando De verdes Con un fondo Negro O sea Para hacer Todo tipo De códigos Para que algo Funcione Si es que Nosotros Vivimos En una Matrix O algo así ¿No? También se necesitarían Números Todo es medible O sea Es Es interesante ¿No? Yo creo que Creo que la clave Para Para dominar El universo Es Son las matemáticas Si lo vemos Desde ese Punto de vista ¿No? O sea Yo no quiero tocar El punto de vista Como te dije De la adivinación Esotérico Hay mucha información Sobre eso ¿No? Sobre Sobre el tema De Tu número De nacimiento Sobre Este Todo Te lo Te lo Evalúan ¿No? Este A qué hora naciste Qué mes naciste Qué año naciste Tu nombre También tiene Una simbología Y todo eso Pero yo lo quiero ver Desde el punto de vista Como te mencioné Es un rato Más Científico ¿No? Y está demostrado De que De que Si el ser humano Ha podido llegar al espacio Y está en Bueno No sé si decir La conquista del espacio Ha sido otra vez Las matemáticas Y la importancia De los números En la historia De la humanidad Y si ha fallado Ha fallado también Por equivocarse En las matemáticas ¿No? Pero por no haber Hecho un cálculo Correcto Exacto O la fórmula Correcta Exacto No O sea Es un tema Muy Muy interesante Estudiar Muy profundo De analizar Posiblemente Ojalá En algún momento Puedas Entrevistar A un Numerólogo No sé si Claro Pero un numerólogo Que esté enfocado Al tema científico Me sorprende Mi Me sorprende Mi alumno Walter ¿No? Para le enseñar Estadística Había que Había que Golpearle Para que Aprenda Es que Daba dos veces Daba dos veces El mismo examen Y ojalá A mí me preguntan O sea Por ejemplo Con todo el plan En la historia del Perú De la La dualidad ¿No? El día y la noche ¿No? Si lo vemos Desde el punto de vista Que el sol es bueno Que la luna es mala ¿No? Algo así Si lo ves Desde el punto de vista De la Biblia ¿No? El número siete Tiene un significado De perfección ¿No? Siete sacramentos Los siete sellos Del apocalipsis Los siete días De la semana El número diez Los diez mandamientos Este Número dos 40 días ¿No? El número doce Las doce tribus Israel Los doce apóstoles 40 días Los 40 días De Egipto Los 40 años Me parece Me parece que el siete Es eternidad Y el tres Es perfección Sí No lo tengo Muy claro Pero también Si te das cuenta Los números Están dentro De todas las historias O todas las culturas Importantes Claro Como cuando Le preguntan a Jesús ¿Cuántas veces Tengo que perdonar A mis enemigos? Setenta De veces siete ¿No? Exacto ¿No? Entonces Este Interesante No sé ¿Qué opinan ustedes Sobre Sí, sí, sí Yo te juro Que yo pensé Que lo ibas a abordar Por el otro punto de vista Este esotérico Y ya te iba a molestar Pero Desde este Porque yo dije Ahorita habla De la ¿Cómo se llama eso? De la rumbología ¿No? Esa gente Que adivina El futuro A través del trasero De las personas El cuatro El cuatro Sí, sí, sí ¿No? Porque O sea Hay personas Que llevan Lamentablemente Algunas ciencias Que sí son serias Al ridículo ¿No? Y ya uno Se queda con el cliché De eso Pero sí Me parece Súper interesante Este tema Voy a Voy a nutrir En mi cuaderno Que aparte De buscar Porque ahorita Yo les prometí Y lo estoy buscando A un terraplanista Voy a buscar También un numerólogo Sí, Omar Y hablando De los números ¿Te acuerdas Cuando hablábamos Acerca de Bueno Una vez le comenté Bueno Usted también sabe De Las primeras ondas Que se mandaron En el espacio Con esos discos dorados Que a través De códigos binarios Y de matemática Sí, sí, sí Creo que están diciendo Que a través De las matemáticas Se podían comunicar Con otra vía inteligente Si es que existieran Bueno Sí, sí O sea Las matemáticas Es el lenguaje universal Pues Sí, sí Ustedes opinan Las matemáticas Las inventó el hombre O las descubrió el hombre Yo creo que las descubrió Yo creo que todo En el mundo Es matemáticas ¿No? Hasta el recorrer El tiempo Que uno debe pensar Que se demora Recorriendo De acá Hasta el paradero Es matemáticas Todo O sea La gravedad ¿No? O sea Yo creo que si tú Formulas La pregunta Correcta Las matemáticas Se van a dar La respuesta Correcta Y quizás Y quizás Una de las mayores Formas De confundir Al hombre Sería Este Quitándole La noción Del tiempo ¿No? ¿Por qué? Porque algunas personas Por ejemplo Este Cuando se pierden En lugares En donde no saben Cuando es día Y cuando es noche No sienten Cuando tienen que dormir Y cuando tienen que estar despiertos ¿No? El tiempo Las horas En que ellos viven Porque hay personas No sé si ustedes han visto Que a veces Les cae una avalancha encima Y les tapa todo Se quedan con una especie De burbuja de aire En el ¿Cómo se llama? Debajo de la De la De la De la Nieve Entonces están tapados Por todo O están en su casa Y les cae Un montón de nieve Encima Les tapa todo Y al no tener Un Un mecanismo Por el cual saber En qué momento Del día están No Pierden la noción Y no saben Cuando dormir O cuando no O la gente Que se pierde Por ejemplo En las islas Para tratar De saber Más o menos Lo que Lo primero Que al parecer Hacen Es ir contando Cuántos días Llevan perdidos Para tener una noción Del tiempo Que ha transcurrido Y la distancia A la que puedan estar Entonces sí Estoy totalmente de acuerdo Las matemáticas Están En todo Y Y puede que No puede No Puede que el arquitecto Del que hablaba Omar Sea el mayor matemático De todos ¿No Omar Lo comía? Sí Si para mí Lo más perfecto En el universo De las matemáticas Dios Ha sido Quien ha tenido Haber creado Los cálculos Matemáticos Ahora Cabe resaltar También Que Muchos creen Que los máximos Matemáticos De la historia Eran ateos Pero en realidad No es eso Del todo cierto Eran agnósticos Sí No creían Algunos En el dios católico De la iglesia Sí Pero ateos No eran Mira Si yo Yo Un ejemplo Para la gente Que nos escucha Yo de profesión Yo soy contador El padre De la contabilidad Es un sacerdote Franciscano Y no sé Si es capuchino Pero es franciscano Y tú sabes Que a la contabilidad Se le relaciona mucho Con el tema De los números La matemática Como tú dices Quien El padre A quien se le Se le llama El padre De la contabilidad Es un religioso Un sacerdote Franciscano Lo mismo pasa Con Paseo ¿No? Padre de la química Sacerdote era ¿No? Y lo mismo pasa Con el Con el La primera persona Que Que Concibió la idea De la De la ¿Cómo se llama? De la Hoy se me fue Por el perro Que está ladrando De la Este De la teoría Del Big Bang ¿No? También Este Sacerdote También Un sacerdote También Un sacerdote Entonces Lo que pasa es que yo creo Que cualquier persona Ya Que llega a un nivel De No sé si decir Iluminación No sé si decir Madurez O de un estudio Profundo De Del universo O sea Te das cuenta De que De que Para que el universo Haga sido creado Y para todo el orden Que tiene O sea Tuvo que haber Tuvo que haber Un arquitecto superior ¿No? Tuvo que haber Un ente Uno que Planificó Y diseñó Todo El significado De la palabra El significado De la palabra Cosmos Es orden Pues ¿No? O sea Nada sale De nada O sea Si yo dejo acá Dos tazas Por mil años Posiblemente Se vayan Se vayan A desintegrar Se vayan A quebrar Pero No va a salir Vida de eso Oye Verdad Hablando de eso Estaba viendo No recuerdo En donde Una Un ejemplo Este Acerca del poder Del tiempo En nosotros Dicen ¿No? Imagínate que tú Tienes una caja ¿Ya? Esta caja Es Nada Nada puede ingresar En esta caja Ya no No puede contaminarla Nada Nada No le entra Bien No le entra Nada Pero dentro De esa caja Tú has puesto Una manzana ¿Ok? Van a pasar Días Y la manzana Va a comenzar Su proceso De putrefacción ¿Verdad? Va a pensar Descomposición Exacto Se va a comenzar A descomponer Etcétera Va a pasar Un año Y ya va a quedar Este Lo mínimo De la manzana En físico ¿Verdad? Después Va a continuar Desintegrándose Por años Años Va a pasar A hacer gas Quizá Después Va a pasar A hacer Otra Y otra Y otra Cosa Y la manzana En esa caja Que no se puede Donde nada La puede Perturbar Nada puede Entrar Va a comenzar A pasar Por todos Los procesos Químicos Por los que Podría pasar La manzana Todos ¿Verdad? Se va a tardar Se va a tardar Cien Dos Cientos Mil Años Un millón Quinientos Millones De años Y la manzana Va a continuar Realizando ese ciclo De pasar por Todos los procesos Químicos Y una vez Que pase Por todos Los procesos Químicos A los que Puede haber Pasado De alguna Manera En cierta Cantidad De tiempo Va a volver A ser una Manzana ¿Va a retroceder El tiempo? No Claro Se podría decir Que es un retroceso En el tiempo Pero O es como lo que Dicen de la teoría Del Big Bang Que en algún momento El universo Está en expansión Y en algún momento Va a volver A contraerse Sí Volver A punto cero Lo que habla De lo que habla Este concepto Es que Solamente Falta Hace falta Cierta cantidad De tiempo Para que Algo Pase por Un proceso Por todos Los procesos Químicos Posibles Y cuando Los pase Todos Va a tener Que comenzar De cero De nuevo Pero tú Dices Pero eso Mira Por eso Les hablaba Del poder Del tiempo En los objetos Se va a desintegrar Va a pasar A ser un gas De pasar A ser energía Todos los procesos Químicos Por los cuales Puede pasar Un objeto En descomposición Pero llega Un momento En que Ese objeto En descomposición Va a volver A ser una manzana Física De tal manera Que tú vas a poder Abrir En 800 mil millones De años Esa caja Y vas a encontrar De nuevo La manzana Alucinante ¿No? Ya pero Lo que no me quedó Claro es O sea Yo coloco Una manzana En su estado De madurez Intacta Lo coloco Y ahí Procede Todo ese proceso Que tú mencionas Sí O es la semilla De la manzana No, no, no No, no, no No, sí Uno podría pensar La semilla De la manzana No La manzana Se desintegra Sí, la manzana Se desintegra Se pudre Se vuelve Polvo Se vuelve Energía Se vuelve Gas Y pasa por Todos los procesos Químicos Por los que Podría pasar Imagina Por eso te decía Dentro de la caja No puede salir La manzana Está dentro De la caja No puede No puede salir De ese lugar ¿Y lo mismo aplicaría Para un ser vivo Como un mamífero Por ejemplo? No lo sé Yo vi el ejemplo Con manzana No sé No sé Hay que encerrarlo Pablo Hay que encerrarlo En la caja Pero a lo que digo Es que el poder Del tiempo En los objetos Es así Que Se necesita Únicamente Cierta cantidad De tiempo Para que la manzana Vuelva Una vez que ya cumplió Con todos los ciclos Posibles químicos Por lo que podía pasar Vuelva a cero A ser la manzana Que era cuando estuvo Desde el principio Sí Y en lo que tú hablabas Hace rato El tema de los viajes Desde el tiempo Acuérdate que Todas las teorías Que avalan De que uno puede viajar Al futuro Está basado en matemáticas En números Sí Caso contrario Que creo que la matemática No avala Un viaje al pasado Exacto Claro Supuestamente se dice Que solamente se puede viajar Al futuro Más no al pasado Si esto fuera posible Sí Sí No sé O sea Hasta ahora La ciencia dice Que hay posibilidad De viajar en el futuro Pero nunca se podría Viajar al pasado Incluso algunos aviones A cierta altura Y cierta velocidad Se podría decir Que viajan en el futuro Claro Son microsegundos Sí Microsegundos Sí Pero Pero Este Se podría decir Que es un viaje En el futuro Ahora Como siempre Ustedes Este Nosotros Les recomendamos Les pedimos ¿No? Envíenos sus historias Envíenos sus historias Envíenos sus historias Porque Son sus historias Paranormales Historias para no dormir Las historias Que nutren el podcast Porque si bien Son muy interesantes Las teorías Que trae Omar Que trae Walter Que traigo yo Yo creo Y no sé si ustedes Comparten Yo creo Que lo más nutritivo Del podcast Son las historias De nuestros oyentes Cuando los oyentes Dicen He visto esto He visto el otro Es alucinante Así que Anímate Y envíanos tu historia Y hoy quiero pasar La historia De una nueva Suscriptora No sé si te acuerdas Walter Que mientras nosotros Estábamos haciendo En el vivo Salió una chica Que se llamaba Clarisa Y nos dijo Yo tengo una historia Y se la voy a mandar Sí Claro Clarisa Nos ha mandado Su historia Para no dormir Yo lo leí En el chat En vivo Un saludo Para Clarisa Gracias Clarisa Por este tiempo Sí Gracias Clarisa No Pepe Tú no agradezcas Porque tú no Estás en el en vivo Entonces Vamos a pasar Su historia Para no dormir En vivo hoy Y después Comentamos Acerca de lo que Opinan Los expertos En este tipo De historias Vamos a ver Ustedes Qué piensan Debo recalcar Y debo decir Que antes De esta De este audio Clarisa Me mandó dos audios más En donde Nos felicitaba Por el programa Lo cual agradezco Mucho Clarisa Y nos alentaba A seguir Así que Yo les comparto Esta Este saludo Y estos ánimos De Clarisa Nos dice que estamos Haciendo una muy buena labor Y como siempre Hablamos nosotros Acerca de Que esperamos Que la gente Entienda el mensaje Que queremos transmitir Haciendo esto Yo creo que Clarisa Es una de las personas Que lo ha entendido Muy bien Y este Gracias a eso Es que se animó A mandarnos Su testimonio Así que Muchachos Clarisa Les manda saludos Y nos dice Que estamos haciendo Un buen trabajo Y nos insta A continuar así Gracias Clarisa ¿Listos? Dale, dale Yo soy una paciente AR Condición alto riesgo AR Significa Artículo formatoide Aparezco ya por 12 años Y el año 2018 Cuando A consecuencia De esta enfermedad Que es degenerativa Al correr los años Se va pues Eterriendo Los órganos ¿No? En este corazón En este caso Fue pulmón Comenzé a sentirme mal No podía respirar Tenía dolores Muy fuertes En la Parte baja De la espalda En la espalda En un costado Exactamente En el lado izquierdo Sentía que Me metía En una daga Y no podía caminar Porque no podía respirar Y comencé A deteriorarme Muy rápidamente Acudí a una cita Médica En la cual Me mandan Unas radiografías Al pulmón Y efectivamente Salen unas manchas En los pulmones Salen unas manchas Que rápidamente Me derivaban A la homología Para ya comenzar A descartar Que producen Estas manchas O que eran Estas manchas Y ahí comenzó Todo el diacrucis Porque Fueron tiempos Complicados En el seguro Donde uno Se te la daban Seis meses Ocho meses Posterior a la solicitud Que establezco En mi caso Se demoraron Entre siete Y ocho meses A darme La cita de tomografía Entonces Bueno Solamente Quedaba a esperar Yo soy Yo soy interiorista Y soy una persona Independiente Entonces En ese tiempo Estaba a cargo De mi madre De modo que Trabajaba Y bueno Con la condición Que comencé En la cual Me encontraba Ya me era complicado Trabajar Incluso Había bajado De por sí El trabajo Y no podía Hacer otras actividades Porque simplemente Ni siquiera podía Caminar No podía respirar Me sentía fatal El dinero Se me estaba acabando Las esperanzas También Y si soy Una persona católica Pero no practicaba En la iglesia A pesar que Me formé El cabello católico Sin embargo Si tenía Una base sólida Solamente Que como muchos De nosotros No iba a la iglesia No iba a la iglesia De repente En Fiestas de guardar Una o dos veces al año Y eso es todo Sentí una necesidad Muy grande De ir a la iglesia O sea Yo quería Ir a la iglesia Y salía Y caminaba La iglesia Me quedaba Cinco cuadras De modo que Pero yo Lo hacía Pues Me dije ahora Cabinaba despacio Y iba a decir Yo tengo que llegar Tengo que llegar Como una meta Pero yo quería llegar Para decirle al Señor Con todo De corazón Que por favor Me llevara Porque me sentía Tansada Me sentía agotada Me sentía derrotada Sentía que Ya no había opción Y yo Por lo tanto No tengo miedo A la muerte Yo le pedía La muerte Y llegaba De pronto Llegaba tarde Y yo recuerdo Comencé a ir Fui exactamente Sí 2018 Y yo comencé A ir A ir A la semana A la semana Santa Llegaba tarde Llegaba solamente A la puerta La gente estaba Allá Abarrotada Y poquito A poquito Trataba salir Más temprano Conmemoraba Yo no podía Yo no podía Yo ya no tenía opciones Por las condiciones En las que me encontraba Yo recuerdo Que la primera vez Que conseguí Entrar a la parroquia Y estando En la última banca Yo vi al sacerdote Completamente iluminado Y al costado Estaba San José Imagino que O una imagen No sé si fue San José Era una imagen No al costado Imagino que Fue alguna misa especial Y yo vi iluminada A los dos Como O sea Vi el aura De los dos Tú puedes decir De una De una imagen Que es De yeso Pero igual Está bendecida ¿No? Entonces yo dije Bueno Como yo tengo Cierta Videncia No me sorprendió Tanto Pero sí me O sea Es hermoso Verlo No es hermoso Verlo Así fue pasando Los días Y yo iba avanzando Banquita tras banquita Banquita tras banquita Y yo me iba todos los días A la misa Porque a pesar de que Yo iba a llorar Y pedir que tenga Misericordia de mí Yo me sentía en paz Me sentía completamente En paz Y así fue avanzando Avanzando Iba todos los días Escuchaba la palabra Para mí Era reconfortante Mi salud seguía igual A veces tenía que salir A toser Porque me ahogaba Con mi propia saliva De modo que Realmente Todo mal Pero aún así Con la palabra Y escuchando Escuchando ¿No? Pasó el tiempo Conocí una persona Maravillosa Que me fue orientando Y yo también Comenzaba Informarme en YouTube Porque me enamoré Me enamoré De la misa Un amor Fue una cosa Que no podía vivir Sin la misa ¿No? Y lógicamente Al confesarme Les dicen Ya no había forma No había forma Entonces Eso era lo que A mí me alimentaba Pero como les digo Siendo honesta Y decía Ya Va a llegar el momento Que Dios va a tener Pida de mí Y por fin Voy a poder descansar Para esto Lograba una Que otra cita Que el médico Me viera Y tratar de conseguir La tomografía Y me dijo Mira Tienes como tres Hay tres posibilidades De Posibles diagnósticos Bien hongos En tuberculosis O bien cáncer Al tumón ¿No? Ahora Hongos No creo que sea Porque ya te hubiera Muerto Por todo eso Realmente es culminante Tuberculosis Tampoco creo Ojo que sería La que no contaste ¿No? Simplemente tienes El virus ahí Y bueno Y bueno Lo otro Casi casi apuntaba Al cáncer Y como les digo Mi condición Se iba empeorando Pero Ahí andaba ¿No? Finalmente Este Esto que Para que les cuento A continuación Yo no tuve Testimonio No sabía Sé de los ritos De la iglesia Pero muy vagamente Como lo puede saber Cualquiera ¿No? Cosas que alguien Siempre te va a decir Te va a orientar Te va a dirigir Entonces yo para esto Me dicen ¿Por qué no pides La extrimunción? Porque yo Ya había avanzado Con los exámenes Logré la tomografía Y me tenían que dar Y me tenían que dar El diagnóstico Inclusive Inclusive conseguí Que me Formé de un familiar Que me atendiera En la revaliátil O sea Yo iba a ir Con una tomografía Que me lograron hacer Que en ese tiempo Solamente En la revaliátil Y aparte Que me veo A un médico De ahí mismo Para que cualquier cosa Que se tenga que hacer Me internaran Y sean los exámenes Que seguían Y bueno Por fin Lo que era una atención Para eso ya había pasado Casi un año O sea Que no fue nada rápido Entonces Yo fui A este Y me dicen ¿Por qué me pedían Estrimunción? Le dije Ya Pero siempre Todo el rapino Y toda la obediencia Que tenía Era con el fin Decir Sí Me voy a aportar bien Para que me conceda Lo que te estoy pidiendo Yo no sabía Que pedir la muerte El Señor Me iba a regalar vida Y así fue Escuché la misa Como era de costumbre Recibí la eucaristía Y en eso Me dice Pídela Y me voy Terminando la misa A solicitarle al Padre Que me Este No Este Este ritual Y bueno Me dice ¿Qué es lo que tienes? Y me dice Digo Padre Posiblemente cáncer Y bueno Se me caen las lágrimas ¿No? Inevitable No, no hay problema Pasa Y adentro Me dice ¿Has escuchado la misa? Sí Padre ¿Ya recibió la eucaristía? Sí Padre Estoy bien concesión Perfecto Yo lo pregunto Para no hacer lucar completo Yo como les digo Yo no sabía nada No había visto ningún Vídeo en Youtube Ni alguien me había dicho Ni siquiera le escuché Un testimonio de nada Yo fui completamente Dije Dije Acaece a esto Yo lo hacía Acaece a tal cosa Yo lo hacía Ya se pasó Cuando el Padre Me pone el óleo En forma de cruz En la frente Yo sentí Exactamente ¿Cómo se marcó con calor La cruz en mi frente? Era un calor Que no lo A ver Era caliente Pero no agresivo Simplemente Era un calor Único Ni siquiera es como que Un rayo de sol Que te calienta No porque eso lo puedes Yo lo puedo Decir Es como cuando el sol Te calienta No Era un calor Diferente Él siguió Con el ritual Y me pone después La mano en la cabeza Cuando me pone La mano en la cabeza Yo sentí Que mi cuerpo Se partió Por la mitad Y del lado izquierdo Donde yo sentía Inclusive Más dolor Se calentó Se calentó Me entró un calor Pero siempre Un calor Que no puedo Describir Porque nunca más Lo volví a sentir ¿No? Te da calor Tu cuerpo se caliente Pero no Era un calor Un rayo Que me partió Por la mitad Y en ese momento Yo me dije Me voy a curar Fue algo instantáneo Me voy a curar Me quedé impactada Porque como les digo Y les vengo diciendo Yo pedía la muerte Yo me quedé impactada Y simplemente No le dije nada Al padre Me dijo Hija de con Dios Le tengo mucha fe Gracias padre Salí Afuera Me esperaba Esta amiga maravillosa Que tengo Yo me quedé callada Porque no podía No quería hablar No podía hablar Simplemente estaba En un estado De shock Sin ser shock Como les digo Ha sido una experiencia Tan única Que Que de verdad Que los describo Con esta naturalidad Tratando de explicarles Cómo O sea Qué es lo que yo sentí Salimos de la parroquia Y le dije Dije Me voy a curar Sí Le dije Sí Te vas a curar Me dijo Sí Y le conté Lo que me había pasado Y le dijo Bendito Dios De ahí Entendí O ya lo sabía De pronto Que Que todo iba a mejorar Mi El Los exámenes En el seguro Continuaban Yo seguía Tratando de ver Y todo el tema Como les dije Hace un rato Yo voy al médico Ya con la tomografía Que me hicieron Que ya estaba ahí Más la que ya Que me vea un médico Ya En el protección En el revalete especialista Para lograr que con eso Me internaran No Yo honestamente Ya me iba sintiendo mejor Ya no me ahogaba Ya Ya me sentía mejor Como les digo Fue todo tan mágico Que incluso Esta magnitud Cambió Porque Ni siquiera decía Ahora qué Yo ya sabía Que me iba a curar Llego a esta cita El doctor Veo mi tomografía Me sacan la tomografía En ese momento Vamos a empezar La tomografía Que se yo Yo tenía una muy antigua Donde evidentemente Salía el daño Pero estaba una Contra Porque había pasado Mucho tiempo El médico De la tomografía Y me dice Bueno Si evidentemente Tus pulmones Están lesionados Veo cicatrices Y yo le digo Cicatrices ¿De qué? Bueno ¿Alguna neumonía Que has tenido? Pues Yo nunca he tenido neumonía Le expliqué Con la diversión Mi caso Desde 2018 Porque era casi 2019 Y me mire Y me dice Pero acaso No hay neumonía Porque tiene cicatrices Le dije Doctor Si hubiera tenido neumonía Yo me hubiera dado cuenta Nunca he tenido neumonía Alguna gripe Una gripe fuerte Tiene que ser neumonía O algún tema No ¿Qué es doctor? O sea ¿Por qué tengo eso? Mira no sé Me dijo Así me contestó Mira no sé Pero lo que tuviste Se curó solo Porque están las cicatrices Yo tengo esa fotografía Porque Doctor ¿Por qué tengo una foto? Sí Yo tengo esa foto De cómo están mis pulmones Y Y yo lo miré Y yo sabía Es que yo me curé Yo sabía que yo me curé Entonces Entonces Esa respuesta Al día de hoy La tengo en la cabeza La respuesta El doctor Cuando me dijo Con un desparpajo Increíble No solo que tuviese Pero que tuviese seguro Solo Eso no se curó Esa fue la mano Esto sería Algo que el señor Omar Cruces Denominaría Una historia Para no dormir Para arriba Así que arranco Con el señor Cruces Y su opinión Este Como es Uno cuando participa Hemos participado En la parroquia Siempre ha sido bonito Escuchar testimonios De gente que ha sido Sanada Tanto física Como espiritualmente Por su mano bendita Pues Y qué bonito Escuchar este Este testimonio De Clarisa De que ella Ha estado mal Ha estado mal Y se ha sanado Este Bueno Qué loco Sería que de repente Nos mande Este Los diagnósticos Que estuvo Me daría curiosidad Pues Pero De lo que ella habla Este Resalto mucho El tema De la De la extrema unción De los santos óleos Para la gente Que nos Que nos escucha A veces Muchas veces Pensamos Cuando pedimos La extrema unción Es porque Es Es un Es un Un aceite Que te ponen Para ya poder Descansar en paz Pero no Así como El sacramento De la De la confesión Este Sana el alma El sacramento De la De los santos óleos ¿No? Este ¿Cuál es su función? Sanar el cuerpo físico ¿No? Y eso es lo que yo estoy viendo acá Pues ¿No? De que ella pidió Solicitó que le ponga La extrema La extrema unción Y la extrema unción Parece que obró ¿No? El sacramento De los santos óleos Este Funcionó ¿No? Sanó El cuerpo ¿No? De Clarisa Pues ¿No? Y Igual es un gran testimonio Pues ¿No? Que ha sido más uno no está acostumbrado A A escuchar ¿No? De repente uno más está 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 acostumbrado A escuchar de 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 milagros Del El cambio de vida de las personas Pero no mucho acerca de Milagros Este Sobre Sobre sanación física Pues ¿No? Gracias Clarisa Por Por este Mandar Por mandarnos tu testimonio Y Y bueno Creo que tú eres una prueba más De que De que Dios obra ¿No? Y Dios escucha la oración ¿No? Walter Paredes A mí me hace recordar Eh Dos cosas ¿No? Lo primero Eh Es cuando Se me viene a la mente Eh El pasaje bíblico Cuando La hemorroidiza Eh Es sanada por Jesús ¿No? Es 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 Un caso muy particular De De sanación Porque Eh Jesús No la toca Jesús No Le ponen las manos O sea Es ella quien Desesperada Por La frustración De los años De estar enferma De haber ido a médicos A hechiceros Y que nadie La haya podido curar Y ven Jesús A su sanador ¿No? Y ella Eh Obviamente Que una mujer Eh Que destilaba sangre En la cultura De ese tiempo Era considerada Como una mujer Impura ¿No? Y ya la gente Sabía que era una mujer Impura ¿No? Entonces Y ella Deja de leer la vergüenza Va en busca de Jesús Y había tanta gente A lo largo de Jesús Que Jesús ni la ve ¿No? Y a Jesús Lo seguían multitudes O sea No lo seguían Tres personas Cuatro personas Y los apóstoles Y los apóstoles En ese tiempo Más que apóstoles O discípulos Tenían la función De cuidar a Jesús ¿No? Para que la gente No lo golpee No lo toque tanto Que pueda transitar Que pueda pasar Ese es el impacto Que Jesús Hacía Cuando Cuando pasaba Por Jerusalén O por las ciudades Que él visitaba Y en ese Alboroto de gente ¿No? Que lo seguía Para que Jesús Le sane Le sane A un enfermo Le resucite A un muerto Este O le dé de comer A multitudes Como Como lo hacía Jesús siente Que algo sale De su cuerpo Él dice Que una energía Sale de su cuerpo Y Y la mujer avergonzada Pues ¿No? Le dice Sido yo Quinto he tocado Entonces Es importante La fe Que uno debe tener Siempre En ese tipo De situaciones Y de casos Se me venía Se me venía A la mente Ese tema De la De la mujer Hemorroidiza Y también Se me venía Un recuerdo De niño ¿No? Yo recuerdo Cuando yo era niño Cuando estaba En tercero Cuarto y primaria Este Mi colegio Quedaba en San Isidro Porque de primero Cuarto grado Era en San Isidro Y de quinto A quinto De secundaria Era en Milaflores Entonces Me acuerdo Que los días Viernes Mi papá No me llevaba Al colegio Me llevaba Un padre Al colegio Que era el padre Que hacía Las misas En la parroquia En el pro En el colegio Tú sabes que Yo soy un colegio Religioso Y por lo menos Cada sección Una vez al mes Teníamos la misa Y el padre Hacía la misa Nos confesaba Hacía esa Esa función Lo que parecía Y el padre Me llevaba De Miraflores A San Isidro En Subvolvay Y recuerdo Que unas Tres o cuatro Veces Parábamos Por una clínica Y ya Parábamos En una clínica Cerca del colegio ¿Por qué? Porque ahí En el colegio Había un hermano Marista Desahuciado Ya de cáncer Ya estaba Desahuciado El hermano ¿No? Y ese sacerdote Iba a darle La fremonción Y era la eucaristía Yo recuerdo Haber entrado Muchas veces Hasta el mismo cuarto Donde estaba Este hermano Y estamos hablando De un hermano Que en ese tiempo Tenía casi ochenta años O sea ya mayor Ya los médicos Le habían desahuciado Era solamente Esperar que muera Pero a mí Lo que siempre Me llamó la atención Y justo se me venía A la mente Ese recuerdo ahora Era La fe que tenía Y la alegría Que tenía Este hermano Cuando veía El sacerdote O sea veía El sacerdote Y de repente Su estado de ánimo Cambiaba Y se alegraba Y se venía contento Porque obviamente Que el sacerdote Pues este Fuera de darle Paralas de ánimo Y todo eso Y preguntarle Cómo estaba Le daba la Eucaristía Que tú sabes Que para un religioso Y por una persona Creyente Es el culmen Es lo más importante Y le daba La emoción De los enfermos Y este Y pasó así Y el hermano Se sana Se sana O sea se sana Este cáncer Este Para mí Un milagro ¿No? Y el hermano Ha vivido Veintiún años más Porque era muerto De más de cien años Él ha terminado Yo lo he visto Todo a mi quinto Primaria Sexto Acabé del colegio Y seguía ahí Porque él era El director De la banda Del colegio ¿No? Ya después Cuando yo he sido Exalumno He ido al colegio Me lo he vuelto a encontrar Ya hasta el final El hermano De pie ¿No? Un hermano Mateo Francés Este Entonces Imagínate ¿No? Son esos dos Dos ejemplos Que se me Que se me venían A la mente Al momento de escuchar El testimonio De Clarisa Importante Ahora que Walter hablaba Cerca de De la hemorroisa ¿No? Este Este Pasaje bíblico De la hemorroisa Este Nosotros a veces Cuando nos toca Dar algún tipo De experiencia ¿No? Este Lo Lo compartimos En los En los retiros ¿No? La lectura De la hemorroisa De que habla Jesús Pasaba Lo toca Se sana ¿No? Y cuando A veces Lo leemos De la biblia Muchos Jóvenes Y Y no los culpo Debe ser Hasta Aburrido ¿No? Otra vez Van a sacar La biblia Otra vez Van a hablar De la lectura No entiendo Esa lectura ¿Qué tiene que ver Una mujer Enferma Conmigo ¿No? ¿Qué tiene que ver Una mujer De hace más De dos mil años Atrás Que se enfermó Toco a Jesús Ya los tiempos Ya cambiaron Estamos en otros tiempos Y ahora pienso En otra cosa ¿No? Quizás uno Como joven Siente este tipo De lecturas Como si fueran Del pasado ¿No? Como nada Actual Como que eso Pasó hace dos mil años Y ahorita ya no pasa Nunca más Y qué importante Tener Estos testimonios Como el de Clarisa En donde nos cuenta Qué fue lo que le pasó Y cómo Sucede algo Que de la única manera En la que se puede describir Es como un milagro ¿No? Que los médicos Que la atendían Le digan Que no saben Cómo fue que se curó Que lo que tenía Cualquier cosa Que haya sido Ya no la tiene ¿No? Porque ahora se curó De eso que tenía Qué chévere Este Tener ese tipo De testimonios Actuales ¿No? Porque a veces Este Como hacemos Nosotros recurrimos A las lecturas Para tratar De ejemplificar Que Jesús En el que creemos Está actual Está presente Pero a veces Siento que nos hace falta Este tipo de testimonios Más recientes De gente Que se la creyó Y se sanó No solamente espiritualmente ¿No? Sino físicamente también Porque hay gente Que dice No Yo Antes Era una porquería Persona Y ahora ya cambié No creo en Jesús Y voy a A la iglesia Y hago mis alabanzas ¿No? Pero que Que importante También tener Este tipo de testimonios De sanación Física ¿No? Sanación corporal Gracias Clarisa De verdad Por tu testimonio Obviamente Bueno Gracias Clarisa Si tienes más testimonios Más historias Para no dormir Mándalas Por favor Para compartirlas Por acá Para que la gente Los escuche Pero Yo no quiero Cerrar el podcast De hoy Sin ser Obviamente Conspiranoico Sin ser Obviamente Meterle el lado De historias Para no dormir Sin meterle el terror A toda esta situación Ustedes se acuerdan Que existe un caso De un hombre Al que Que tuvo un accidente Y a partir De este accidente Que tuvo Él borracho Tuvo un accidente Borracho Él se cortó El brazo Él explica Que se lo cortó De tal manera Con el vidrio Que parecía Como si su piel Fuera fideo Su piel Y sus músculos Habían quedado Como fideos A ver tu brazo No es el mío No es el mío Este señor Se llama Donato Cervantes Y su historia Es increíble Este señor Donato Cervantes Se accidente No voy a contar Toda la historia Solamente voy a contar La historia Del accidente Y de su curación Se accidenta Se cae Borracho Encima de un montón De vidrios Los vidrios Le cortan De tal manera El brazo Que como les digo Los deja Como si fuera Tiras de fideos Su brazo Entonces se lo llevan Al hospital Lo único Que pueden hacer En ese momento Es controlarle La hemorragia Porque le dicen Tú tienes que ir A Lima Para poder Operarte Este brazo Si no lo vas a perder Prácticamente Ya lo perdiste Porque Por toda la cantidad De sangre Que has perdido Tú tienes que ir A Lima Para ver El tema Del proceso Del corte De tu brazo A Donato Cervantes Va Donde un periodista Ese mismo día Y le enseña Su brazo Este periodista Ofrece Su testimonio Y él dice Que sí Exactamente El señor Donato Cervantes Tenía heridas Horribles En el brazo En el brazo Y que encima En ese momento En que él Le enseña Su brazo Su brazo Apistaba Porque parecía Que se le estaba Pudriendo ¿Ok? Donato Cervantes Va de nuevo Al hospital Al día siguiente Tenía él Que ir A viajar A viajar A Lima Y lo que Él cuenta Es que De repente En la ventana De su habitación Se ven Luces Entran Este Seres Gigantes Altos Que emitían Una luz De su cuerpo Y le curan El brazo ¿Ok? Le curan El brazo Ah no Perdón Él va Hacia Hacia un lugar Y al lugar En donde va A él Le curan El brazo Él va De nuevo Al hospital Porque supuestamente Tenía que viajar A Lima Los médicos Lo estaban buscando Él no había llegado Y él enseña Que su brazo Estaba 100% Curado El periodista Al que Él había ido Un día antes Enseñar su brazo Ve su brazo 100% Curado No tenía Ninguna cicatriz Su brazo Y desde ese Entonces En adelante Donato Cervantes Comenzó A hacer Curaciones En su casa Con ese brazo Incluso Él visitaba A veces Alguna mecánica De algún amigo Y se dice Que él En ese brazo Tenía una fuerza Sobrehumana Y ya con esto Para acabar La de ¿Cómo se llama? De ir al lado Más conspiranoico De todo Supuestamente Su brazo Emitía Señales de radio Su brazo ¿Qué le pasó? ¿Cómo se curó? ¿Quién lo curó? No se sabe Es un misterio Pero Este caso Muy interesante Que debe ser El caso más Icónico De contacto De Donato Cervantes Es un caso Que comienza Porque este proceso Comienza así Con una curación A él lo curan Después él Tiene otras curaciones Porque me parece Que tiene otro accidente Etcétera Pero no sé Si se acuerdan Una persona Que mencionó El nombre De Donato Cervantes Fue este señor Al que le hicimos La entrevista Que era hijo Del fundador De Alfa y Omega Él Menciona El nombre De Donato Cervantes Porque dice Que ellos Tienen contacto Con familiares De Donato Cervantes No me acuerdo De esa parte Sí Sería Sería súper interesante Otra persona más Que tengo que apuntar En mi cuaderno Para ver cómo hago Para contactar Para entrevistarla Algún familiar De Donato Cervantes Que nos cuente Su historia entera Y quizás O sus hijos Y quizás nos cuenten Alguna que otra Anécdota Que nosotros No sabemos Y muy bien Hermanos Hermanas Amigos Amigas Ha llegado La parte más triste Del podcast Que es la despedida Muchísimas gracias Por estar ahí Y acompañarnos Muchísimas gracias Por escucharnos Pablo ¿Por qué ahora El podcast Dura una hora y media? A veces dura una hora y media A veces dura una hora Con cuarenta y cinco A veces dura dos horas Ha llegado a durar Dos horas con cuarenta y cinco En algún momento Pero este Como estamos grabando Seguido Vamos a tratar De que dure una hora y media O fracciones de minutos más Para Para no desgastar la voz También Y para tratar De Hacer concreta La información Que les queremos compartir ¿No? Para no este Estar Hablando de la misma idea Constantemente Sino hablar De la carnecita De lo De lo concreto Y poder compartirles Buena información A ustedes De tal manera Que cuando acabe El podcast Ustedes puedan decir Oye ¿Tú sabías Que había un pata Que se llamaba Donato Cervantes Que le curaron el brazo? ¿Qué le curaron el brazo? O tú puedes decir Oye ¿Tú sabías Que el tema De la numerología Está en todos lados? La numerología A ver Explícame Y tú le expliques Ahí con lo que ha dicho Walter O que quizás tú le digas Oye ¿Tú sabías Que hay una investigación Para que la gente Este Viva más ¿Dónde lo has escuchado? En el podcast Habla Pablo Pepe estaba hablando De eso Este La vez pasada Y así Este Puedas compartir Con otras personas Este tipo de información También Así que Este Te agradezco Por estar ahí Y agradezco Por supuesto A las personas Que han participado El día de hoy En el podcast Omar Cruz Es como los hombres Muchas gracias Por estar Una semana más Con nosotros A ti Pablo A ti Walter A toda la gente Que nos escucha Que les gusta escuchar En nuestras conversaciones Lo que teorizamos Y sobre todo Un gusto Haber escuchado El testimonio De Clarisa ¿No? Como me dijeron A mí una vez Cuando me hablábamos Acerca del tema De la historia De la salvación Cuando nos preguntaban ¿Usted cree que ya acabó La historia de la salvación? Nosotros decíamos Sí ¿Pero qué es lo que nos respondía El sacerrote? La historia de la salvación Continúa No ha terminado Todos los días Se sigue construyendo La historia de la salvación ¿No? Y yo creo que el caso De Clarisa Su testimonio El milagro Que ella es este En el cual Dios Sobre ella Yo creo que es parte De esta historia de la salvación Que se sigue Se sigue escribiendo Día a día ¿No? Gracias Clarisa Por mandar tu testimonio Y gracias por escucharnos Y empezar a seguirnos Muy bien Walter Paredes Amigo Muy buen amigo Del señor Pepe Este Hasta la próxima semana Y muchas gracias Por estar aquí Hasta la próxima semana Voy a aprovechar estos días A ver si encuentro Alguna fórmula matemática Que me ayude A dormir A lotería Si la sabes Si la sabes Nos la cuentas Aquí en el podcast Y todos jugamos Esos números ¿Ya? Este Muchas gracias A ustedes también Por estar ahí Por acompañarnos Por ser parte del podcast Acuérdate Que si tú quieres Que tu historia Para no dormir Salga Así como la declariza Aunque la declariza Sea una historia Para no dormir Para arriba ¿No? De un milagro Si tú tienes una historia Para no dormir De terror también Así para que Para que Pepe Ah no Ahí está Para que Pepe Se muera de miedo Porque Pepe es un miedoso Envíanosla Envíanosla Ah no sé Vi al chupacabras Vi al Al duende Al yeti Aunque acá no hay yeti Creo ¿No? Pero Vilo No sé Cualquier cosa que viste Manda tu historia Para no dormir Para que salga también En el podcast Para escucharla Para analizarla Y puedes mandarla Por supuesto Al correo Podcast Habla Pablo Arroba Gmail Punto com Si todavía usas correo Si usas Facebook No hay problema Estamos en Facebook Como Habla Pablo Si eres un poquito más joven Y usas Instagram Habla Pablo Punto Podcast Y si ya eres ya Este centennial Estás entre los 15 A los 18 años También tenemos TikTok Hablapablo.podcast Donde pronto ¿Sabes qué? Ahorita en un rato Voy a subir El video de Walter Durmiendo Para que lo vayan A ver a TikTok Walter Durmiendo En vivo En uno de los programas En uno de los podcasts Durmiendo Walter Roncando Señoras y señores Roncando Y muy pronto Y muy pronto En TikTok Se va a revelar La verdadera cara De Pepe La verdadera cara ¿Ya? Y en TikTok Subiremos Un pequeño adelanto Pequeño adelanto Del video Que les digo Que vamos a hacer Pequeñito Por ahí Algo Algo random Nada más ¿Ya? Este Contáctanos por ahí Envíanos tu historia Por ahí Para este Compartirla En el podcast Muchas gracias Por estar ahí Recuerda que si tú Estás pasando Por una situación Mala Fea Negativa Estás triste Por alguna razón Puedes quedarte Por aquí Puedes acompañarte De nosotros Escuchar los podcasts Reírte con los podcasts Debatir ¿No? En tu casa también No Pablo tiene razón Omar tiene razón Walter tiene razón Walter se está quedando Pelado Todo lo que quieras ¿No? En tu Con tu familia Ahí debatiendo Este Y tratar De llegar juntos Quizás a la verdad Y quedarte por aquí Para Distraernos un poco De las cosas negativas Que nos suceden En el día a día Acompáñate de nosotros Que nosotros Nos acompañamos de ti Esto fue Habla Pablo El podcast del pueblo En su sección Historias para no dormir Hasta luego ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!